Esta es la especie que se da en el gol. ¡Párale! Y este es muy agresivo. La especie de por si es agresiva. Es agresiva esta especie. Vamos a ver que venden aquí en San Juan Grande. Este dominguito de plaza. Ah, miren, tienen los pepinos. Oiga, que grande. Que grande están los pepinos. ¿A cómo? A $25. $25 pesos cuestan los pepinos. Bueno carnales, miren. Vamos a llevar este pepino. Que es un pepino criollo. No es el pepino que ustedes pueden comprar ahí. En los supermercados. Bueno, vamos a llevarle uno aquí a mi amiga. ¿Qué más vendes, amiga? Tenemos agua de coco, pulpa. Tiene agua de nanche. Ya empezó también la temporada del nanche, miren. Y tienen su agüita de coco. De naranja. Tienen sandía. Esta es la fría de aquí. Ándale, aquí la siembran. Ahorita hay mucha sandía. De hecho, miren. Podemos ir viendo sobre la carretera que hay mucha sandía. Esta sandía rayada también. Para hacer tu agua fresca. O tu botanita. Y la papaya. Miren, también la papaya. Vamos a llevar una porque se ve buena, ¿verdad? Bueno, a ver, entonces también ponme esto. ¿Qué más? Un manguito también, ¿no? Porque el mango, no puede faltar el mango en la despensa. Y miren, por acá estoy viendo uno que se ve bien bonito. Este, miren, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, excelente. Pues ya llevo mis tres frutas de la región, que es el mango, miren. La papaya criolla. Y este que es un pepino. Un pepino de aquí, de la Costa Chica. Ahora sí, amigas, me la cuenta. Miren, también ahí se ve. Hay mucha artesanía también, ¿eh? Vamos a ver ahorita la artesanía de acá, de esta región. También no pueden faltar estos adornos que se ponen en las puertas, que son este, de conchas de mar, miren. Y de caracolitos, ¿verdad? Sí. Están todos los días, ¿verdad? Sí, diario, aquí estamos. ¿Hasta qué horas están aquí? Pues, hasta las nueve o diez. ¿Hasta las nueve de la noche? Sí. Que pues sí, le trabajan duro aquí. Sí. Ya ven que las guerrerenses son bien chambeadoras. Sí. Así que les vamos a recomendar a mis paisanas. Sí. Aquí están. Sale, amiga. Gracias, eh, por tu atención. Gracias. Buenas. Buenos días, amiga. Queremos ver la artesanía. Ok. ¿Qué es lo que nos puedes, este, mostrar en esta ocasión? Ah, estamos ofreciendo, bueno, estos son productos hechos con caoba. ¿Caoba? Sí. ¿Estos que están aquí? Estas tablas de aquí. Ah, ok. Hay diferentes, hay salseros, hay tablas. Ah, muy bien. Esas tablas tienen su compartimento, la más grande como la puede ver. Esas para este... Ajá. Para lo que pique, ahí ya tiene el espacio para que lo vaya echando. Ah, también puedes poner una salsita por ahí, ¿verdad? También, lo que usted guste para eso. Oye, amiga, y me llama la atención para que utilizan estos, estos para que utilizan estos troncos. Ah, mire, este es para picar carne, ya sea para picar carne o para... O también para poner cosas calientes. De hecho, también muchos los llevan por... Para picar carne, para poner cosas calientes. Para picar carne, para poner cosas calientes. También puede picar fruta, lo que sea. Ándale. Y estos, ¿para qué los ocupan? Estas, estos son para adornos. ¿Son adornos? Son adornos, ya usted las puede pintar, las puede barnizar, como dice. Y este, para poner en qué, una cabañita por ahí, ¿verdad? Ya sea en cabañas, ya sea, no sé, en bodas, así, luego que si quieran... Ándale, en una boda, unos 15 años, ¿no? Sí, para decoración. Oye, no, pues qué buena idea, ¿eh? Miren, amigos, estas parecen unas hojas, ¿no? De así, de una planta grande, pero son de madera. Y estas, dice mi amiga, que las pueden pintar, les pueden barnizar. Y las pueden poner de decoración en un evento que tengas ahí, una boda, unos 15 años. Que por acá hay muchos 15 años, ¿verdad? Sí, de hecho. Eso. Y no pueden faltar las lámparas, ¿verdad? Las lámparas de hecho, hay en forma de cilindros, muchos, los grandes. Ándale. Hay un teco arbustes, canastas. Canastas. De vejuco. Exactamente, a eso iba, ¿eh? Estos los hacen de vejuco. Estos hacen de vejuco. Así que ya saben, cuando vengan a San Juan Grande, lleven estos productos de vejuco, porque estos sí son hechos aquí, por artesanos de aquí mismo, de esta región, de los pueblitos que están aquí cerca, ¿verdad? Aledaños aquí, y pues pueden llevar para poner sus macetas, miren. Sí, sus maceteros. Sus maceteros. También hay gran variedad de cosas, ya saben. Ah, pues vamos a ver qué más vendes, a ver qué te compramos. Ok. Tienes sillas también. Ah, mira, estas sandías son las que son más dulces, ¿verdad? Sí. A ver, vamos a ver. Estas son criollas, de las que se dan por aquí, saben más buenas, están muy dulces, de hecho. Ándale. Mire, amigos, aquí en la región de la costa, pues hay dos tipos de sandías. Esta que es la rayadita, ¿verdad? Sí. Y esta es la que viene así. La criolla. La criolla, que viene en bola. Y sale muy dulce, de hecho. Esta es más roja y más dulce, ¿verdad? Sí, es más roja y es más dulce. Pues sí, me voy a llevar una de esas, ¿eh? Sí. Esas, ¿a cómo las das, amiga? Estas las tengo en 60, amigo. Estas, 60 baros. Sí, pero les sale muy buena, vale la pena. No, claro que sí, es una buena inversión. ¿Por qué varía el precio, no? Pues que una está más grande, una está más chica, pero sale más buena. Esta está más dulce. Ándale. Y más roja. Exactamente. En cambio también estas están dulces, solamente que a veces salen un poco descoloridas o... Ajá, pero de todas formas están buenas. Sí, de todas maneras sigue siendo el mismo sabor, sabe muy bueno. Claro. Pues sí, me vas a dar una. Ya estamos sudando aquí la gota gorda porque ya está el solecito bien sabroso, miren. Lo tenemos ahí, pero bien sabroso. Pero bueno, está valiendo la pena esto porque me están enseñando todos los productos de aquí. Sí. Y sí, le voy a llevar una. Esta, mira, amiga. Ah, ok. Así que pues ya saben, miren, aquí sobre la carretera pues hay muchas cosas de artesanías. Yo les recomiendo que lleven los productos de vejuco porque son los que se hacen aquí cerca de este pueblo. También con las de caoba que son elaboradas aquí. Ah, también la de caoba. También las elaboran aquí, los troncos son portados aquí. Ah, excelente. Ya ven que aquí pues es una región donde hay muchísimos árboles, miren. Hay muchos cerros, muchos árboles. Sí, sí, lo que se ve. Excelente. Pues también tiene sus coquitos por ahí. Sí. Su carbón para las carnes asadas. Miren, ahorita que es domingo para ver el futbol y echarse una carnita. Ah, una carnita asada, un refresquito por ahí. Y por acá pues tienen los clásicos dulces, ¿no? De Guerrero. Dulces, hay cocadas. Cocadas, tamarindos. Diferentes sabores. Exacto. Tamarindos también de diferentes sabores. Hay con mango, con anche, jamaica. Y esto, miren, que también es típico de acá. Son también elaboradas por aquí. Ándale, esta sí te voy a llevar. Sí. Porque ya en otras ocasiones que he venido me he llevado los tamarindos. Ah, los tamarindos también. Las cocadas. Hay de diferentes. Pero me faltan estas, las alegrías de ajonjolí. Que el ajonjolí también lo siembran por acá, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a llevar esto. ¿Y estas, cómo les dicen? Estas son tecoyotas. Ah, miren. Esas son calipitas de maíz horneado, también saben muy buenos. Ok, tecoyotas. Sí. Tecoyotas de maíz horneado. Maíz horneado. Ah, miren, también son muy típicas. En otros pueblos le dicen memelitas. Ajá, tiene su diferente pueblo, tiene su forma de llamarle, pero por aquí es conocido como tecoyota. Tecoyota. Sí, tecoyota. Ah, pues se ven bien ricas. Vamos a llevar una bolsita también de tecoyotas. También es de lo que guste. Una bolsita de estas alegrías de ajonjolí, que aparte son muy nutritivas, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues también lo que no puede faltar es el clásico plátano frito, ¿no? Ah, sí, claro. ¿Pero lo das con la lechera o sin la lechera? No te debo lechera, te debo salsa. Ah, ok. Aquí es con chile. Con chile. Porque es clásico también el plátano frito con la lechera, ¿no? Ah, sí, también. Bueno, ahora sí me vas a hacer la cuenta. Ok. La tecoyota, la ajonjolí y la sandía, ¿ok? Vamos a ir a la idea. ya están construyendo el puente de barra vieja, ahora puedes pasar en forma provisional por un vado que hicieron ahí de tierra y mientras pues no haya una inundación por lluvias pues puedes pasar de acá de la costa chica hacia acapulco por este vado que está aquí en la laguna de barra vieja ¿cómo están? ¿y qué ofrecen por aquí? pescado a la talla ¿qué más? cocitos, camarones cocos cerveza, chelas ¿qué cerveza tienes? corona y victoria una coronita, como que ya se antoja ¿no? excelente pescadillas, camaronillas ¿y tienes servicio todos los días? sí aquí pues hay varias enramadas también de este lado de la laguna ¿verdad? sí estamos ahorita por ejemplo en la enramada de Chayo ¿no? Rosario y aquí este nos dice la amiga que puedes comprar este el pescado a la talla también ¿verdad? tiene la especialidad excelente, eso es lo mero bueno de aquí de barra vieja el pescado a la talla bueno miren ahorita como se está haciendo el puente de barra vieja el nuevo puente entonces aquí hay una desviación se acondicionó un vado para que pueda uno pasar y pues miren aquí pueden ver cómo se cruza la laguna de este lado pues está lo que se conoce como la barra ahorita está cerrada la barra quiere decir que ahorita no hay comunicación de la laguna con el mar pero una vez que ya sube el nivel de la laguna pues se tiene que abrir porque si no se inundan los restaurantes que están aquí alrededor de esta laguna también aquí pues te ofrecen paseos a la laguna de tres palos ya que pues esta es una parte de la laguna mi nombre es Rufino García soy el encargado de cuidar estos cocodrilos estamos en san andrés playa encantada conocido mejor como barra vieja verdad bueno pues vamos a pasar a conocer ah miren este se llama coquetón fue atrapado ahí en la calle del fragmento de las playas y este pues este lo trajo para acá protección civil y el distintivo de ellos son los colmillos de la mandíbula interior los primeros dos en la punta que atraviesan la mandíbula superior estos son los dos primeros que llegaron aquí este se llama Axal y ella se llama Benji macho y hembra y aquí hay tres tortugas que se encargan de comerse lo que ellos dejen de comer ah si o las desfecales de ellos se lo comen a tortugas ah ok que bien para que no se apeste el agua y no se comen la tortuga no está más grande que su boca y ellos todavía no tienen la fuerza suficiente para quebrar el caparazón ah en serio entonces sirven como para hacerle la limpieza si así es para que se dé un pedazo de pollo o pescado pues la tortuga va ahí a ver este es el cocodrilo moreleti este es la especie que se da en el golpe de la mano y este es muy agresivo si? la especie de poesía es agresiva es agresiva esta especie si, muy agresiva y como se llama? el se llama Dante Dante porque son los cocodrilos que tienen más reportes de ataques a las personas ah vaya, estos son agresivos en el caso de la laguna del carpintero si supieron que mató a una señora, mataron a una señora a los cocodrilos que se metió a lavarropa a una laguna donde? en Tampico, Tamaulipas ajá y unos meses antes habían matado a un señor que se metió a Madara y hace como 4 días en la laguna de Altamira atacó un cocodrilo a una niña de 8 años entonces, esa es la especie que predomina todo el Golfo de México y son muy agresivos estos son agresivos son territoriales, son muy, como dirías, más impulsivos ellos no tienen miedo ah ok entonces si, ahí si hay que tenerle cuidado, respeto esa especie si, hay que saberla muy bien y por acá? puede meterte no atacan? no, no yo si soy miedoso no, no pasa nada bueno vamos a meternos aquí es la primera vez que me voy a meter a un lugar donde hay cocodrilos a ver a ver ahora si puede tomar dos ojitos arriba, arriba hasta ahí hasta ahí no vaya a ser que me correteen no, no vengan, vengan, vengan bueno miren, vamos a ver aquí otros cocodrilos yo la verdad si soy un poquito miedoso él quiere que me acerque aquí Don Rufino pero yo mejor les guardo respeto a estos animales yo ni la iguana Don Rufino agarro miren y estos Don Rufino que ¿qué particularidad tienen? estos están chiquitos todavía son pequeños, tienen 4 a 5 años y estos pues son los nativos de aquí del pacífico son más dóciles son tímidos ah si no son agresivos son tímidos se ve muy imponente por los colmigos y la travesa en la maripola superior claro pero nada que ver con la agresividad del cocodrilo moreleti del moreleti ese sí aguas si ese sí y estos no estos nos dice Don Rufino nos explica que estos pues son más tranquilones hay un tiempo que si se pueden tocar porque cuando están en celo las hembras o que ya parieron son muy peligrosas que tragan carrera y estos no miren eran pequeños no hay problema con ellos estos son machos o hembras casi la mayoría son machos son machos están revueltos están revueltos así que se pueden tocarlos no son agresivos y todo con toda la precaución bueno amigos es la primera vez que estoy aquí en contacto cerquita con unos cocodrilos como pueden ver pues todavía no me animo pero lo vamos a tocar ahí está miren estos son los cocodrilos de aquí del pacífico que nos explica Don Rufino que son unos cocodrilos pues más este nobles más tranquilones sí porque de hecho hay otros que si son agresivos como el moreleti que ya nos enseñó por acá está otro miren ah miren también no los veías estos no los veía en serio ya me estaba pasando por aquí por en medio de estos cocodrilos y ni siquiera me había dado cuenta que ahí están descansando y aquí pues hay mucho sol verdad aquí pueden tomar sol lo que quieran sí aquí pueden tomar sol lo que quieran miren como se la pasan a gusto ahí wow está en su hábitat verdad sí miren nada más otro de los cocodrilos está en su charquito tomando el sol miren y ese es más agresivo este sí es más agresivo sí ah entonces me voy a hacer más hacia atrás no pero no no wow estamos aquí en el ruedo de los cocodrilos miren sí ellos también son tranquilos son tranquilos también sí el que es un poquito agresivo es ese este este porque este fue decomisado a la gente que anda en la playa tomándole fotos a los turistas ah ok miren ya se está moviendo ya va a salir mejor me hago hacia atrás no no ataca no ataca no ataca no ataca dicen que no ataca pero bueno no ataca 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 nada más ahí a gusto estos cocodrilos aquí en temporada cuando hay este el árbol de marañona bueno florea por su fruto aquí a la gente que viene y nos visita le ofrecemos ese fruto que lo pruebe sí sí es muy sabroso si tienen la suerte de venir en esta temporada pues lo aprovechan lo aprovechan y el que no pues aguanta hasta que le toque por si alcanza ah miren tienen icacos tienen icacos miren aquí para que puedan ver también de las frutas que hay por acá de por acá también estos son los icacos miren esta es una fruta muy sabrosa parece algodoncito verdad y aquí tienen este uno de los arbolitos miren sí tienen todavía tienen así que pueden alcanzar a quien quiera venir a probarlo a probar los icacos claro gracias eh sí miren aquí están los icacos ya se los voy a mostrar aquí de cerquita y esta es una fruta también de aquí de la región de la costa aquí pues están cerca de la laguna prácticamente y por eso pues se dan mucho mejor no sí porque tienen todo el tiempo agua sí así es también nos comenta don Rufino que por aquí hay muchos arbolitos de marañona sí marañona acá en la costa nos comemos el fruto porque también de ahí se saca la nuez la nuez de la india nada más que nos falta procesarla por acá y miren cómo se ve este hábitat aquí aquí empieza la zona de maglán ah excelente wow está excelente hasta para tomar aquí una foto para hacer películas sí luchando con el exactamente así como ese ese es el mero rey no miren nada más wow eso es Godzilla ahí tenemos el rey de este lugar Godzilla o cómo se llama sí Godzilla así se llama este es un moreleti también sí que llegó aquí en calidad de préstamo con dos hembras ah qué bien hace ya cinco años cuatro o cinco años que llegó aquí en calidad de préstamo y esta es la especie considerada como como la tercera más grande del mundo la tercera especie más grande del mundo miren cómo se ve King Kong impresionante tenerlo aquí cerquita las patas no hombre las patotas miren miren este es más agresivo este es más agresivo miren costeño sí 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 jajaja no pues sí está a gusto aquí como miren la piel suave miren la piel es suave y nosotros pensábamos que era dura no es suave la piel miren la pata con la cuerda en la pata ya sí claro parecen brazos de viejito jajaja no pues está bien lo felicito porque pues sí necesitan muchos cuidados sí y sobre todo este ambiente que está ideal para que se mantengan pues a gusto estos animales el clima cálido que no se estresen verdad eso es muy importante y pues cada uno está en su área para evitar pues que haya complicaciones que se vayan a lastimar herir entonces cada uno pues tiene su lugar y pues todo se ve excelente porque hasta tienen sus palmeras para la sombrita también y luego en la noche le ponemos su luz su luz para que no le den miedo la oscuridad eso sí pues no pues está bien y están aquí todos los días abiertos don Rufino todos los días a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 y 7 de la noche al público en general a todo en general no pues es una accesible para todo es de 50 pesos adultos y 30 niños excelente que bueno que nos comenta eso y no y la parte este es una buena opción para todos nuestros amigos que vienen a barra vieja de vacaciones o a comer pues que pasen aquí una media hora pueden observar estos ejemplares y la verdad que es una experiencia van a poder cargar los hijos de Godzilla ah sí tienen ya los hijos de Godzilla ahorita vamos para allá y ahorita los vas a cargar no eso sí no me animo todavía no pues estos son los ejemplares más chiquitos miren así son como nacen y ahora ahí pues se convierten en esos animalotes impresionantes que vimos hace rato se convierten en Godzilla pero son los hijos de Godzilla estos son los hijos de Godzilla miren y ahí están van creciendo poco a poco coro